Como son cada uno de tus historias, cada uno de nosotros, somos solo presos Todos los que viven mejor, los que usan el amor Pero el verdadero es más que ha vengan a ver, es que su corazón Y cuida su vida Solo quiero que dejar de ver, lo juro de mi verdad Solo quiero que desprese, tengo lo que pasar, lo que llego a la vez de ti Solo quiero que dejar de ver, lo juro de mi verdad Solo quiero que dejar de ver, lo juro de mi verdad Y cuida su vida Me va a lo que pira La capacidad de ver, amor Eso es lo que te darás Somos un doctorado, un confesante de llantos de risa y peor Somos muchas veces, una triste confusión Somos solo personas Los que quieran ser Dios Los vivos en conflicto, se roban lo que son Otros lluvos salen, otros lloran su horror Somos solo personas Sonicos, un confesante de lloran su vida Solo quiero que dejar de ver, lo juro de mi verdad Solo quiero que entregar, lo juro de mi verdad Y cuida su vida Solo quiero que dejar de ver, lo juro de mi verdad La parte más limpia, casi mi beso, también lo que le da Y también, pues la vida no entera Y la patita se trata de mi amor Eso es lo que te va a ganar Es lo que tú puedes ganar Puedes ganar Puedes ganar